Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Daniela y hoy te traigo una receta super práctica y yo creo que tienes todos los ingredientes en tu casa. Si tienes maduros y piensas que eso es porque están negritos, ya no te van a servir, pues sí, los vamos a utilizar para hacer una deliciosa torta de maduro. ¿Quieres ver cómo se hace? No te pierdas el video y el procedimiento para que puedas realizar esta deliciosa torta en tu casa y ya puedas compartir con toda tu familia. También recuerda que cada ingrediente te lo dejo en la cajita de la descripción con sus cantidades exactas. Así que vamos con el video. Con estos ingredientes vamos a realizar una deliciosa torta de maduro. Una recomendación que los maduros estén bien, bien maduritos, que la cáscara esté se negrita por fuera. Así nos va a quedar más rica nuestra torta. Tenemos azúcar morena, un poquito de harina, canela, una pizca de jengibre, los huevos los vamos a separar claras y yemas. Queso rallado a cantidad necesaria, si tienes le puedes colocar, si no, no hay ningún problema. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar nuestros maduros. Vamos a colocarlos en un recipiente, les vamos a colocar un poco de agua y le vamos a colocar una cucharadita de canela para darle sabor. Ahora si los vamos a llevar a cocinar, eso es lo que necesitamos para hacer nuestra torta de maduro. Miren, los maduros les tienen que quedar así, con una cuchara los van a terminar de aplastar. O con un tenedor. Recuerden que tienen que ponerlos a cocinar con un poco de agua hasta que cubra todos los maduros. Y van a dejar que el agua se evapore totalmente y van a tener estas mezclas deliciosas. Ahora si, las vamos a reservar por unos minutos. Ahora si, en un bol vamos a colocar la mantequilla. Recuerda que en la cajita de la descripción te dejo cada ingrediente con su cantidad. Y vamos a colocar nuestro azúcar. Vamos a añadir nuestras yemas. Yo aquí tengo una cucharadita de canela y una pizca de jengibre. Voy a añadir mi harina. Voy a añadir mi harina. Y ahora si, voy a añadir mis maduros. Ya tenemos aquí nuestro maduro, ahora si vamos a mezclar todo eso. Voy a añadirle el queso. Puede ser la cantidad que te guste y el queso que más te guste. Y ahora si, vamos a batir nuestras claras a punto nieve y las vamos a colocar de forma envolvente. Y aquí ya tenemos listas nuestras claras a punto nieve. Lo siguiente es mezclarla con nuestra masa de forma envolvente hasta que logremos unificarla toda. No nos debe de quedar pedacitos blancos porque luego se van a cocinar y eso no lo queremos. Porque serían pedacitos de clara cocinada. No, eso no. Vamos a mezclar muy bien hasta incorporarla toda a nuestra mezcla. Y aquí ya tengo listo mi molde. Puedes utilizar el que tengas en casa, puede ser un Pyrex o este que está aquí. Recuerda colocarle suficiente mantequilla y harina por los bordes para que no se nos vaya a pegar. Ahora si ya la tenemos toda aquí, con la misma cuchara, vamos a poner la cuchara. Vamos a aplastar un poquito. Y la vamos a llevar al horno. Esto es una delicia, la verdad que me hace acordar a mi abuela. Ya que mi abuela ella siempre preparaba esta torta para Semana Santa. Ahora si, la tenemos lista para llevarla al horno. Y nuestra torta acaba de salir del horno. Recuerda colocarle suficiente mantequilla y harina al molde para que no se te pegue. Otra cosa, al momento de que la lleves al horno, puedes cubrirla con papel aluminio. Esa demoró 40 minutos. Y aquí tenemos nuestra torta. La voy a partir para que veas como está por dentro, su textura y te animes a prepararla en casa. Si lo haces, no olvides, me puedes seguir en Instagram y etiquetarme para yo ver como te queda. Y con esta imagen los dejo, miren esta delicia. Por dentro es una cosa deliciosa. Espero que utilicen los plátanos maduritos que tengan en su casa. La textura es espectacular. Y el sabor, ni decirlo. No olvides, te puedes suscribir en la parte de abajo. Es totalmente gratis. Y activa la campanita para que te lleguen los próximos videos. Nos vemos, cuídense mucho. No salgan de su casa. Chao, chao.